de razón aquí el melec en un nuevo vídeo hoy vamos a jugar trindamer contra variar primero que nada gente ahora que están viendo este vídeo probablemente bueno no probablemente estoy en directo en kiki en la plataforma verde el link que está en la descripción vayan apoyen con un volumen estamos ahí grandeando el partner para que nos compremos un lamborghini y seamos felices y como buscarle todos los días bueno ahora sí pues voy contra abrir yo rato sin perdón este match up podemos conflict como dije muy probablemente sea la runa predilecta diría yo muchos dicen que pres a mí me gusta mucho mucho como escala la runa cosa el ley de la speed se siente clean mira o sea que no con la speed extra y dos crits no sé por qué empezó esa habilidad la verdad ese tipo uito bien dame el vélo md l no quiero flashear no sé igual no es el mejor player player del universo así es teniendo bastante daño pero es que es puro crítico han pegado cientos de un crédito el nivel 3 por suerte ya se mostraron los no mames como no como no farmí ese canon me quedé un poco oye ya se mostraron estos los lo la filtración de este parche nuevo que va a entrar y no refieron la trinda así que bien refieron el infiniti es un look y así que nos queda un poco qué onda hola a ver nada a nada natural siento que mi ciudadano tardó una hora en venir a no va a ir pero no va a traer este tenías un poco frío pero mejor a la bestia aunque nunca había visto algo tan criminal en mi vida pues van a en el fin y así que igual si no es mucho el nero realmente se puede seguir jugando pero era algo que se veía venir bastante jaro o sea el infiniti ahorita está muy roto allá de carris hoy en la tarde bueno bueno es que esto lo están viendo de que mañana ustedes pero en el directo de ayer man las caitlins con colector pegan demasiado hermano o sea insano o sea sacándole dos levels te hacen tus de tus otean es un daño es tupido o sea obviamente te digo trinda igual pega bien rico y lo que quieras pero no sé ahorita el game es muy tóxico o sea todo mundo se arma filo todo mundo one shot ea y es un poco xd la verdad entonces preferible que esa madre se se radique un poco igual seguimos teniendo o sea no sé tío todavía falta ver si si se sigue buildeando o no el filo pero en caso de que no realmente todavía tenemos la build de de que está haciendo este tipo bueno no sé no es horrible todavía tenemos la build split que me la sube mucho pero por mientras wey pues déjenme decirles que vamos en diamante 2 wey hoy estuvimos a dos juegos de de uno pero pasaron cosillas pero me alegra que como que ya encontré un poquito de ese spot de donde yo me siento muy cómodo y estoy farmeando bueno no farmeando pero pues estoy subiendo bien entonces espero hittear ese ese early season challenger el gm así para tener la fotillo y que la gente diga mira ese tipo juega y es challenger bro sabes algo relajado este tipo va a pelear los voids nah esta si van a creo que no le importa mucho la top lane o sea ese tipo está full objetivos bro igual lo voy a resetear que te aquí sin querer igual me en teoría uy no si me la me comí esa en teoría en teoría la puedo la puedo ayudar uy me voy teniendo broncas puedo entrar ramos hay que tener cuidado cuando me darme filo porque el ramos igual me puede desinstalar el juego de un town hay que tener cuidado con eso supongo que aquí vamos a adiviar o quiero pensar que a huevo lol man no mames what the fuck y ese y esa furie porque sale porque estaba wey porque no se le acaba porque no se le acaba ay man no se le acaba no se le acaba no se le acaba bueno bueno ay dios mio santo wey que maldito idiota wey brother oh my god eres re malo aquí aquí vamos a hacerlos maduros y vamos a poner xd eres bueno mojaja cajo de shibana literalmente vas a farmear a farmear a farmear entonces voy a pensar que lo que quisiste que lo que dijiste no realmente no lo piensas llevo muchos juegos de lol encima así que te daría una oportunidad man y saco dos plaquitas o si ah igual no me preocupo bueno igual saque eclipse este tipo aquí el eclipse con esta ruca cuando cuando pegue eclipse si esta muy cerdo el champion hay que tener cuidado con eso le daría un hit bueno ahí me dice de que kill mass fury osea si me otradeaba ahí y a la cárcel más o menos bueno interesante aquí me curo full porque tengo flit bro no se no se igual nunca me he puesto a a ver realmente que hace briar como lo juegan muy poco y aparte a ver estoy chill no que no me pegue el aftershock nice estoy chill como no es un champion que juegue mucho top pues no se nunca me he puesto a pensar en que pedo probablemente ok iba a decir la ulti pensé que la iba a tirar de aquí hacia acá sabes así que me voy voy a esperar 20 para mi hidra oh man pero bueno díganme que tal les esta yendo a ustedes we sean concisos por favor como les esta yendo en este inicio de season normalmente son muy caoticas osea yo siento que hay de 2 o que la envías como un cerdo como un puerquito o te cuesta un montón osea a mi no se los primeros días de hecho los primeros días de stream osea llevaba como 3 días estuqueado en en diamante 3 entonces como que supongo que es una cuestión de agarrar el ritmo bro no se esa es otra también que no van a nerfear es la hidra man la hidra esta muy rota ahorita siento que te curas demasiado osea no tienes una idea es demasiado man este brother a ver te pego un poquito soleado le voy a tirar y voy a usar esta cosa esta muerta bueno ahora voy a top o puedo ir a medio realmente voy a medio para sacar placas de medio ya esta espero pantheon no decida cancelar su bag y robarme mis placas porque estas placas son mías nice ok entonces le voy a robar un par de placas de medio y una y una wave y por una wave me refiero a nevermind me largo no puedo tomar esa wave ah no pantheon ya viene ok pues me hice millonario de la noche a la mañana ulti a top puede ser aunque me lo pegue no siento que pase algo no siento que me gane tal vez tal vez si tal vez no tal vez voy a resetear aquí tengo dagger o bonerme porque salio esto wtf casto el ay man quiero ay ya no viene para acá voy a brincar esta pared uy me confié un montón me confié un montón puedo ahorrar esa interacción por cierto no se como que sientes que le ganas y luego se cura esa cantidad de vida y dices tú bueno creo que no un poco raro oye la otra la gente que si es trinda player porque hay mucha gente que me ve y no juega trinda en realidad que que como les va con el tema de los full ad y o sea me están tocando muchos medios ades y muchos jeans se acuerdan cuando yo tenía ese meme de que odiaba a jean o sea como que le estoy volviendo a agarrar tirria porque te lo juro que en todos mis juegos tengo a jean y no me malentiendan o sea no si malentiendan a lo mejor o sea justo hoy me tocó un jean que jugó muy bien o sea jugó muy bien iba como 15-0 ahí estaba en el stream y de hecho y el tipo iba muy bien pero no pudimos ganar o sea literal era como que él y yo pero simplemente el champion ya de carry no da wey por más fedeado que esté si tú no acabas un juego relativamente rápido vas a perder y como que siento que o sea hay muchas mejores picks ahorita no pues yo no sé si caitlin esto esto sale que no hay chance que hueva nada Breer tiene mucho talento está bien este que más pues nada man ahorita la verdad si estoy bien bien cansado gadron y dije sabes que voy a hacer voy a grabar los dos videos que son para mañana ahorita de una vez wey y me la llevo más rela porque ayer o sea ayer y hoy ayer prendí una hora y media más tarde y hoy prendí como 10 o 15 minutos tarde que no es nada pero dije quiero tener las cosas con un poquito más de antelación para no estar como que full a las carreras bueno full apurado vamos a ver qué rollo pero wey estos días no sé es como si el lol hubiese revivido para mí vaya no es que estuviese muerto pero me refiero ya no tenía ganas como de spamear juegos así man hoy jugué junto con estos games hoy jugué malo que me curó a ver déjame prendo hoy jugué como como 12 partidas o 10 o algo así no sé llevaba mucho tiempo sin jugar esa cantidad de games eh te lo juro man y y los jugué bastante frescos bueno hubo uno donde sí me tinteé pero literalmente me tocó jugar contra un brother que era como turbo one trick jacks challenger rank 1 heart y el otro era muy bueno y mega peo y me tinteé pero a pesar de eso era como que quería jugar más y más y subir o sea de que iba a terminar el directo en diamond en diamante 1 pero pero como que no se tenía no había comido en todo el día literalmente no había comido nada en todo el día y dije saben que voy a cerrar y voy a comer algo y y ya está y le dimos como qué será 5 como 5 o 6 horas wey siento que no está mal la verdad a huevo no le pego a nadie voy a hacer que me pegue esto bueno jugar contra ramos malfe no se ve muy divertido la verdad por eso no he salido mucho de site pero hola que me sirve filo la otra es que aquí no lo traigo wey no me puse las runas pero siente que estoy jugando con tenacidad en las runas chiquitas en vez de vida y está muy bien o sea lo que lo bueno del fleet o sea lo que te permite el fleet en sí es que trinda no decaiga tanto como lo hace con grass por ejemplo además de que de que como ya no necesitas esa vida inicial porque lo normal es que ya no ya no runeas tanto el nivel 1 y el nivel 2 pero aún así es como que está el factor porque créeme que si pasa que no sé de la nada te vas tradeando te vas especiando y pegas un crit y es como que ok pegue un crit al enemigo y luego sigues farmeando y luego el tipo por un minio le pegas otro y hay veces en las que sin querer wey estas como que a ver cabrón por favor o sea puede dejar de moverse siempre tiene wey esa es otra man todo el día he jugado contra ad carries que tienen flash siempre que viene una de carry outside tiene flash y heal wey siempre ya estoy harto como no sé un imán oye viste collector infinity y todavía no tiene infinity y pega como un camión soy level 13 él es level 10 no me jodas a ver xd si lo cruzo aquí lo mato no? a ver así nomás en serio? lo viene ramos eh maybe yo quiero ir por la wey no me importa nada ah lo pude jugar mejor puedo esquivar esa cosa y matarla pero no sé aquí brillar va a ir a bot así que tengo que seguir pushando no tengo ulti se murieron todos vamos abrir para top man te cuerdas mucho eso es demasiado healing es demasiado healing me muero si me como esa ulti? ok no sé que paso murió caitlin a ver me curo full la activa del aire esta muy rota ve y lo bueno que no me la van a enerfear van a enerfear infinity un lucky pero no sé hasta que punto te digo lo que esta roto es el infinity sabes? ay man aquí me voy a ¿tiene frozen head de este tipo? ¿alguno de los dos tiene frozen? empecé a atacar super despacio este juego si se alarga nos lo ganan porque tienen malfa y ramos y nosotros tenemos pantheon medio y yin y una shibana p que pues no pega bueno aunque ahora con el LRR asi maybe les doy una sorpresa osea increiblemente me parece que trinda esta en el spot osea yo creo que nadie se esperaba este pedo wey literal mas que yo osea pero yo porque era un believer osea no porque ah yo yo se que trinda por grafica no osea yo era como de que wey que no me maten el champ osea no era una cuestión de que si yo siento que trinda aun asi se puede jugar porque esto y esto y esto nah osea simplemente dije wey que no maten mi champion wey osea como que la gente ya esta ya le esta gustando y de que mira y que ve los videos y que es como que no me lo mate que la comunidad no no se olvide del champ wey y luego resulta y resalta que esta mejor que antes wey iba a decir mejor que nunca pero no 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 esta mejor que nunca pero te digo osea es increible que el campeon a ver a ver uy 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 a ver mira 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 ahí va pa ey lol y esa trampa uy hay tp aqui wey me van a venir a joder tp de diena no puede ser man a ver se sesiona no se porque porque atac porque auto ataco tan lento voy a bustear pero es que yo no voy a pelear eso asi que nos vemos mira luego el el movement speed del flip man no se va a morir pandion es que igual no se porque ultea wey osea opiniones gente no la neta estroleo osea no hay chance no hay chance osea el tipo se mato lo siento lo siento se mato mira lo que me cure me quiero 500 jaja esta muy roto ehh como vamos a cerrar este juego no se wey tengo osea tengo 0 daño ap y 0 osea nadie baja tanques de nosotros y que un vato me diria bro hazte blade mira tiene eso cuanto tendra aqui como 400 osea esto mas su W y todo sabes mira las tabis esto esta tirifuerza me me hace como sentir cosas wey asi de que no se me siento mal siento que estoy siendo outplayado sin querer sabes uy man aqui estan pasando cosas a ver hola bestia que paso como murieron los tanks ehh oye caitlin que onda a ver creo que lo alcanzo con mi W me ira a tirar taunt aqui lol que pasa porque hago tu ataco tan lento wey a ver déjame me curo tengo flash quieren ver un truco de magia espero esten listos no caitlin no va no no me salio me curo me curo me curo me curo me curo full me curo full ay cabron no era voltear pero no me dieron los dedos ahi si no me dieron las manos ah me fui me pasé me pasé osea me pasé porque podia endear me pasé me pasé me pasé pero fíjese vieron eso osea man legal no ultie porque no me dieron las manos me pegó 1500 de su pasiva filo esta roto filo esta roto wey filo esta roto wey mmm pero esta mas rota nada de carries wey 1500 de una pasiva melec carga no se que man llevo todo el dia haciendo tu shoteado por caitlins osea lo que pega no es normal el pick asi te lo juro y solo pasa con caitlin bueno no osea igual con otros pero no se como que traigo muy en la cabeza eso de que caitlin me va a buen shotear osea que pedo con mi jungla wey traigo muy en la cabeza ese pedo wey de que me voy a buen shoteado oh te imaginas que se lo roba del ramos igual igual y trolleamos osea va a durar un montón esto porque no lo hendie yo asi que me voy a tener que tanquear el dolor de cabeza no se quise a huevo one shotear a la caitlin pero ahi podría ser un ejemplo nah es que luego me van a decir delusioner pero yo le hago e flash y no la puedo one shotear osea de que y esa tipa me no se me pega un golpe pasiva y me desinstale el juego como osea por ejemplo aqui dificilisimo no mames si me pego ay no mames a ver no 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 puedo no puedo pinche mas porque me flash este subnormal wey que pinche hueva bueno ahí no se se me amaron y man no mames que vamos a tardar una hora en endear ahora porque no endiamos ahorita wey es que están full glass canon estas madres wey osea yo no lo hago en choteo porque mi champion no sirve osea es cagada pero bueno es que igual yo me curo un millon sabes por hit por la hydra pero esta combinación de items pues fue creo que por lo que nerfearon a draven y a samaraj la mira no? porque te armabas de que estos tres items y deleteabas gente osea era estupido lo que hacías llegaba alguien y tu le pegabas un básico y y era como de ah mira que divertido este brother creo que aqui si me renta elixir de furia osea normalmente me compro este para tener torres pero es mucho elixir que tengo man puede que elixir de dejar de enviarme al juego por tanto elixir de estar reseteando o no? oh mira aqui esta papá hijo de lo hermano soy ghostie eh no es de que ah si mira trinda esta roto ala lo que paja cabron no es normal no es normal por eso van a matar a infinity edge la persona que me diga no si melec en serio es normal te vas van no hay chance man yo sabia que no estaba loco wey osea todo el dia guancheteandome yandome guancheteo por caitlins abro twitter y veo las veo los estas de nerf y veo que que van a matar al infinity y digo ah ok tenia razon deja me tendeo porque veo que estas muy loco wey legítimamente nos podian dar vuelta ese juego yo se que alguien va a decir melec ese juego estaba ganado que vamos a analizar el daño de caitlin osea voy a ponerle literalmente al titulo del video caitlin esta broken y la gente se va a quedar asi que que pedo con ese wey o el filo esta muy roto osea es que y ni siquiera por mi champ wey osea igual todo esta muy es que lo en mi mas que el daño se ve en mi en el champion en trinda se ve es que yo soy trinda pues le puedo dar honor a nadie acá no bien mamon eh le voy a dar honor a no se mmm le puedo dar honor a nadie al jinn por darle honor a alguien jugo bien ni me acuerdo ah mira jugo bien ok fui top damage wey no me puedo quejar maldita sea wey como fui top damage no siento que haya pegado tanto o a lo mejor es que no se man yo veo yo vi lo yo vi la lo que hacía caitlin y no tiene sentido man díganme que no estoy loco gente osea pega demasiado pega demasiado y si alguien me dice caitlin pegaba asi antes chupalo wey osea muy 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 estupido osea tenia 100% verdad de kill chance si pero era raro el headshot siempre pega crítico verdad si si no es normal osea 1500 de un hit con pasiva wey es demasiado wey es demasiado wey oye melec pero es que un champion de rango que se puede morir de una habilidad wey estuve a nada de morirme soleando osea runeandome la con ghost osea yo me duermo y me muero osea igual es cierto sería un fallo mecánico en mi pero no tiene sentido que casi me muero osea puede llegar un punto no hay un punto donde este champion en el momento en el que estemos y ven de level de que el sea 18 y yo 18 puede haber un punto donde ella me pegue un hit con pasiva y me guanchotee osea de que 0 osea de 100 a 0 no de que ah ok me pegó ulteo insta no 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 de me muero osea tengo que ultear cuando la paz es cuando su hit va en el aire lo bueno que ya lo van a nerfear entonces con madre por el momento filo esta roto osea definitivamente filo esta roto yo me lo hice casi todos mis juegos por ahi hubo alguno donde vaya mmm como que te da ese feeling de que no de que en ese juego no toca el momento es cuando se que no me voy a grupear nada y que ya estoy como que muy atrás no me suelo hacer filo porque es como que no voy a pegar aunque me haga filo sabes entonces en en yo diría que en un game donde estas como que super atrás no no lo veo tan factible y yo me iría la la build de de split para simplemente cagar el palo pero normalmente en un en un estado de partida estando even osea como a la par esta muy fuerte y definitivamente la runa predilecta split yo se que va a haber muchas controversias en los comentarios referente a esto porque mucha gente dice que press mucha gente dice que grasp recuerden que aquí siempre tratamos de hacer el como que sirve en manera general obviamente hay matchups y me van a ver incluso a mi en algún video mas en stream porque es donde juego mas eh vayan apoyen eh probablemente ir con grasp en algún matchup pero es son definitivamente matchups contados donde tu puedas proquear el grasp muchísimas veces para que te salga rentable si no fleet es buenísimo con el hidra ahorita cura demasiado osea es una cantidad de healing estúpido me hace recordar mucho a aatrox cuando tiene la pasiva que pega y que se cura diez mil algo así escala muy bien te permite ir con runas amarillas y verdes que es lo mas roto que hay eh está muy bueno en mids porque te te curas muchísimo el poke de 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 todos los magos y así entonces yo diría que es una runa que está muy bien eh entonces pues si por ahí tres me dijeron pero neta no me agrada tanto ah y el summoner probablemente si es ghost otra vez desafortunadamente fue fue no he dormido en un buen rato y desafortunadamente volvemos a caer en el sistema eh rayos no nos deja no no nos da ninguna otra opción tenemos que ir ghost a veces es donde es muy necesario y el no tenerlo en ciertas ocasiones te puede costar partidas la otra cosa el freestyle cambia un poco pero como que las bases se mantienen o sea hay muchos matchups que yo pensaría que no no ganas por tener no tener little tempo pero no simplemente aunque no lo parezca ese 10% extra de crítico compensa muchísimo la pérdida de dps de little tempo porque recuerda es como si pegaras dos hits cada crítico y ese 10% extra se nota mucho entonces como que casi que terminas pegando lo mismo aunque no parezca es una cuestión como medio rara pero si me he dado cuenta demasiado porque antes hasta la gente me decía de que wey tienes little tempo estacado y no pegas ni un crítico y ese 10% no se si es algo relacionado con como funciona la probabilidad de crítico en el código de loll pero influye un montón entonces me pone feliz que que efectivamente trina está más fuerte que antes vuelvo a repetir es increíble no se es como este champion no muere es y yo lo dije tiene el nombre del creador de loll entonces es como que no hay chance que se muera pero bueno eso ha sido todo por el video de hoy recuerden que estamos en la verde para que ahí caigan estamos full grinding mediando él lo vamos diamante 2 queremos pegar ese master ese gran master dice challenger wey vayan apoyen tiren el follow son necesarios los follows para el partner si son millonarios tírense un sub ahí para apoyar más que mucha gente me ha dicho donaciones o cosas así que wey brinquen paro con el afiliado y yo teniendo el afiliado puedo generar un poco extra y todo eso va para literal pagar editores y cosas para que el canal siga creciendo y que la palabra del respeto llegue a más gente entonces nada muchas gracias por ver el video y dejen su like comenten aquí principalmente como les está yendo y que opinan de este setup de de grass perdón de flit con ghost y así y yo los veo de rato ya está espero les haya gustado el video de hoy si les gustó ya saben y nada ya saben que fui Melek y nos vemos hasta un próximo video adiós chau 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 chau